en un minuto creemos en el ejercicio de la práctica como validación de la teoría mediante un proceso reflexivo que parte del análisis crítico de las prácticas y experiencias de cada persona un ejemplo claro es la práctica de responsabilidad social pues los estudiantes tienen la posibilidad de tener un aprendizaje basado desde la experiencia para comprender la realidad en la que están inmersos sus causas y implicaciones de esta manera nos conduce a generar procesos de transformación social finalmente podemos decir que el enfoque práctico lógico define la realidad humana como la construcción que se da desde el ámbito social